Hola, buenas noches. Realmente me siento muy contento y muy feliz cada vez que vengo a Trujillo. Lamentablemente a veces por mi tiempo no alcanzo a visitar a todos los hermanos, amigos del cuerpo de Trujillo. Pero a todos les deseo que este año sea de gran bendición, que puedan ser cada uno de ustedes de apoyo, de ayuda, porque eso es lo que el mundo necesita. A veces está entristecido, a veces está decaído, a veces no tiene ánimo incluso de venir a la iglesia, de leer las escrituras. Pero cada uno de ustedes puede llevar esa semilla de amor a cada uno de ellos. En mi corazón y en el de mi esposa que no está conmigo, quiero decirles que Dios les bendiga, que tengan un buen año, que tengan una buena celebración de 80 años de la obra de Dios en el ejército de salvación. Que Dios les bendiga. Gracias.